Dos millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 ya están listas para la compra. Así lo manifestó la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, y aclaró que no recibe ni un solo centavo por parte del gobierno central, y solo llegaron al municipio de Guayaquil 36 dosis de las vacunas compradas por el Estado. ¿Cuántas aspiramos a comprar? Dos millones de vacunas. Destinadas a cuánta gente? A un millón de personas. ¿Por qué? Porque son dos dosis por persona. Estamos listos como ciudad para adquirir las dos millones de dosis para un millón de personas. Con la llegada de las vacunas, por parte del gobierno, al municipio de Guayaquil le correspondieron solo 36 vacunas. Nosotros en la calle, entre médicos, terapistas, etc., tenemos alrededor de mil personas. Yo no recibo como municipio, nosotros no recibimos como municipio de Guayaquil un solo dólar en materia de salud por parte del gobierno central. Además, indica que las dosis serán aplicadas también para adultos mayores. ¿De quiénes nos vamos a encargar? Agregó la purga maestra el horror de las cárceles en Guayaquil. Lo otro es espeluznante. Lo que ha sucedido en las cárceles del país es espeluznante. Y no es sino una muestra de lo que está sucediendo fuera de los muros de esas cárceles. En cada ciudad y una de esas Guayaquil, el gobierno nacional, este o el que venga, debe entender que la prioridad, además de épocas de pandemia, de salvar vidas y de generar empleo, es de dar seguridad. JCTV Noticias.